Ramón Flores, del Sentinel Informa, sobre el tema, precisamente para hacerle un planteamiento a los funcionarios de salud. Presidente, a los jubilados del IMSS le adeudan 38 días por año y con sectos que les retuvo el IMSS en otros sexenios. Este recurso ya lo otorgó la Cámara de Diputados a través del ramo 19, distribuidos en los diferentes cuadros del presupuesto de egresos de la federación a partir del 2015 por la cantidad de mil 295 millones 347 mil 596 pesos. Incluso los jubilados del IMSS quieren negociar con usted, presidente, y con Soe Robledo, el director, para que les otorguen sus recursos que están en la Cámara de Diputados. El único que puede liberar esos recursos es usted, señor presidente. ¿El director Soe los puede recibir para que se les haga justicia social a los jubilados del IMSS, presidente? Seguramente es el tema que ya se ha tratado. ¿Por qué no lo explicas? Ya les hemos informado. Pero son jubilados trabajadores del IMSS, o sea, no de otro tema. Sí, a ver, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, se ha tenido conversaciones con ellos varias ocasiones, incluso ante a veces cierres de la avenida de Reforma y demás, porque está por un lado esta parte de lo de cesantina, edad, avanzada y vejez. Y este otro caso, que incluso estuvieron la semana pasada aquí, y se les explicaba que no son recursos que tenga el Seguro Social, que no son recursos que adeude el IMSS. Y son sobre este asunto de los 38 días, es una organización y que se ha explicado esta situación. Entiendo que efectivamente han llevado la solicitud también a la Cámara de Diputados y nosotros estamos atentos a lo que se disponga en el presupuesto de ingreso, sin embargo, sí son recursos no solamente que no están en el Seguro Social, no es que existan en las cuentas del Seguro Social, sino que se tiene que resolver, ya sea desde esta situación en la Cámara de Diputados o también quienes han optado por ir por una vía jurisdiccional. Y sí se les ha recibido en diferentes ocasiones. La semana pasada apenas se tuvo una reunión con ellos, se ha explicado esto, pero también es importante que la gente conozca todos los elementos para no generar una expectativa falsa sobre lo que puede pasar y lo que no depende del Seguro Social para resolverse. Director Sué, aquí le traigo los documentos donde la Cámara de Diputados ya está liberados esos recursos, pero dicen que usted no los quiere recibir. Ahí, ¿cuál sería la falta de información? O miente la Cámara de Diputados o usted no los quiere recibir, porque aquí se los voy a dejar. Sí, no, déjenmelos con mucho gusto. Y siempre estamos recibiendo a la población y dándole los elementos completos de cuáles son estas situaciones. Y por último, sobre este mismo tema. Se nos han acercado también bastantes médicos jubilados que ellos dicen que todavía están en su etapa de que pueden servir, que muchos se jubilaron a los 60, 65 años y dicen que ellos quieren servir nuevamente al IMSS. ¿Usted haría una convocatoria para que los médicos jubilados pudieran enviar esta necesidad de médicos también? O sea, ¿se podría abrir una convocatoria para los médicos jubilados? Esta misma convocatoria no tiene una restricción ni por edad ni por estatus, digamos, de jubilación. Hay médicos jubilados que acudieron a la convocatoria y que fueron contratados. Tuvimos un caso de un pediatra, además que tenía una hoja de servicios muy buena, que se le contrató y creo que de 69 años, o sea, no restringe esta convocatoria en caso de médicos especialistas. Entonces, con todo gusto, ahora a partir del jueves si pueden acudir a esta convocatoria y les ayudamos también para poder acompañarlos durante su trámite y por supuesto que tienen toda la posibilidad de ser recontratados. En los casos de las jubilaciones hay mecanismos específicos de cómo se hace esa recontratación, porque muchas personas tienen que, digamos, que ponen como en pausa su jubilación para que sean contratados y reciban un sueldo y cuando acaban ese tramo profesional nuevamente se les vuelve a dar su jubilación. Sí, claro. Gracias. Gracias. Presidente.